Buenos días, nada más quiero hacer una invitación a todos los aspirantes que aún no se han preinscrito a la universidad y están pensando en estudiar una de nuestras 101 carreras que se ofrecen en la universidad. Todo el trámite se hace en la página aspirantes.uacep.mx A partir de la pandemia todo es en línea, todo lo vas a poder hacer ahí en esta página aspirantes.uacep.mx Vas a requerir tu CURP, tiene que ser en el formato nuevo, es decir, el que tiene ya el código QR porque el código QR es el que lee la página para de ahí extraer algunos datos. Si no cuentas con ella, ahí viene un link para que tú la descargues y puedas acceder a la página. Una vez que entras a la página con tu QR, te van a pedir y te preinscribes, te van a pedir a qué carrera vas. Necesitas tu acto de nacimiento legible, comprobante de domicilio que tenga, código postal que sea legible, una fotografía. Todos estos pueden ser en formato JPG o PNG, los puedes tomar con tu celular, pero sí es importante que la fotografía tenga fondo blanco, que se aprecie muy bien tu cara, sin lentes, sin piercing, con la frente despejada. Y por favor, no, no, esta fotografía es importante que no cortes la cara. Muchas veces cortan la cara y ya no se acepta. Entonces, ten mucho cuidado con esta foto, que alguien te ayude a tomártela. Este fondo blanco, frente despejada y que se vea muy bien tu rostro. Te decía, acta de nacimiento, comprobante de estudios. Si ya todavía estás estudiando la prepa, es probable que tengan una constancia. Hicimos algunos convenios con algunos sistemas de educación superior, como el COVAJ, el CER, las prepas incorporadas. Ellos nos pasaron en un estado de los probables a egresar. Entonces, no necesitas una constancia. Con el documento que tengas y si perteneces a estos sistemas, nosotros ya tenemos tu información. Entonces, es importante que tengas, repito, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, la constancia o certificado si es que ya terminaste en años anteriores tu bachillerato o si vas a la prepa de Matehuano, tu certificado de secundaria. El costo para los aspirantes del estado de San Luis Potosí, es decir, que haya encursado su prepa en San Luis Potosí es de 860. Si son aspirantes que son de otros estados o del extranjero, son 1,330 pesos. Es importante, si eres del extranjero, necesitas, primero que nada, tener o mandar apostillado tu documento de estudios previos, es decir, tu bachillerato tiene que venir apostillado. Y una vez que ya empiezas el trámite, tienen todos, mexicanos del estado o extranjeros, tienen hasta el 30 de junio para comprobar que terminaron íntegramente su nivel de estudios anteriores, es decir, tu certificado o una constancia que diga que terminaste íntegramente el bachillerato. Si eres del extranjero, ya tendrás que traer legalizado tu documento de finalización. Este trámite lo haces en la SEP. Entonces, espero haber sido claro, tienes hasta el 31 de mayo para realizar la preinscripción, es en línea y tienes hasta el 30 de junio para demostrar que terminaste tu nivel de estudios previo. Algo importante también, el examen psicométrico. Una vez que tú realizas el pago, se te va a programar el examen psicométrico. Para estas fechas vamos a tener psicométricos la próxima semana, las siguientes dos semanas en el centro de salud. No te preocupes si ya tenías agendado tu examen. Métete a la página, descargas otra vez tu pase de examen psicométrico y tiene la nueva fecha. No vas a recibir o es probable que recibas correos, pero hemos tenido muchos problemas con los spam. Se van a la carpeta de spam y no nos ven. Entonces es importante que tú estés entrando recurrentemente a la página de aspirantes.uaclp.mx. Ahí viene toda la información, las guías de estudio, los trámites que hay que seguir, calendarios. Es importante que tú estés monitoreando frecuentemente la página para cualquier anuncio. Ahí viene, ahí vas a poder descargar tu pase de ingreso al examen, que va a ser la semana del 5 al 9 de julio. Vas a poder descargar tu pase de ingreso al psicométrico. Si no lo tienes, entra y ahí lo puedes descargar. Espero haber sido claro. Muchas gracias. 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 Gracias.